La vida es un ciudadano Un ciclo, un círculo Para mí es un lugar insípido Fuera del alcance para los homínidos Soy un frívolo, mi rostro líbido Culpa de mi espíritu rígido Preso de este mundo físico Nada volvió a ser lo mismo Se me aposenta el diablo encima pero lo acaricio La doble cara es lo que nos hace distintos Encarcelados en nuestro propio egoísmo Pensar diferente puede ser ilícito Apoyar lo establecido para mí es delito Decir verdades te convierte en el enemigo Pero también el líder o en su propio ídolo Voltea el círculo y será cilíndrico Socializo para pasar desapercibido La vida es una puta El mundo es el prostíbulo Mi puta índole me deja en estado crítico Conciencia sucia, pensamiento atípico Lejos del tópico De lo típico Solo estoy pasando mis pesadillas a limpio Rechazado por las almas de plástico Lo que ellos ven blanco yo lo veo negro Pues la mediocridad les hace sentirse vacíos Sin conocimiento de lo místico Pero escapo de lo ético Y fracaso es la puerta del éxito Y acabo escupiendo mi mensaje críptico Paracíclopes perdidos entre arácnidos Me he comido tantos marrones que me he vuelto bulímico Y por eso suelto el vómito Pierdo el ritmo, corazón arrítmico Estoy mostrando mi ser más íntimo Soy realista, chico, no soy lírico Joderme por dentro ya es algo mítico La sustancia me dejó diléxico Por eso le debo tanto a lo que escribo Pero salí solito de mi estado dramático Bajo mínimos más chulo que tímido Le debo toda la música, me lo debo a mí mismo Entiendes lo que te digo Sumergido en mi bajón anímico Me conservo por ser así de álgido arisco Y tener este corazón bélico Por mi pensar bicépalo Amargo como lúpulo Antiséptico Desobediencia para estos tiempos que corren Pero oye A la mentira alérgico Quizás minúsculo como un átomo Pero incomprensible como el infinito Por eso me permito este lujo Y sobre seres inferiores como tú despotrico Perdido en este trayecto elíptico Hablar claro nunca fue ser círico Remordimiento crónico por lo que predico Lo que tú ves borroso yo lo veo nítido Cualquier día saldré en el periódico O acabaré bajo llave enterrado en el psiquiátrico Contenido para pocos explícito Autolesionando mi cerebro híbrido Con la realidad me intoxico Me desubico Pero sé muy bien allá donde piso Me faltan dedos pa' contar enemigos Solo me importa la aceptación de los míos Los demás para mí sois seres primitivos La muerte es la obsesión de los vivos Altero mi ácido desoxirribonucleico Otra vez al borde del coma etílico Ultraviolencia como principio Ante todo, antitodo Pero no hay antídotos Decoatónitos, estáis dormidos Despierta del sueño que te he inducido No hay antídotos, estáis dormidos No hay antídotos, estáis dormidos Luego dicen telescopios y esas cosas Venga, a tomar por culo ¡Gracias!